Música El evidente, buen venido a otra edición de Time Out. Ahora el Time Out, por eso un gran orden junto con nosotros, unimo Tornan tras la integración de Suárez Valdez en Dakota, no se refiriendo a Gilmar Cruz. Cuando nos va a conversar hoy, digo, uno, el área que tienen una caba de entrega, una caba de civil, y también, la mina de barca y un fel de hierba artificial en la Dakota. La que nos va a ver con Time Out, corte, que sin que nos viene a ver con Gilmar Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en Arroba con Turf también hubiera un decisión muy positiva para el fútbol en su desarrollo general hasta ahora que el Tour 7 lo está claro en place, para ver si hubiera competencia en el directo en el barrio que no es cerca de aquí, que no es seguro y lo hubiera aún más atractivo quizás el 7 club aquí, el primer 7 de aquí puede ser un fanático más de cerca de casa o hagan propiedad en la casa y así, según poco a poco voy a seguir en el otro pero seguro que hay un impacto positivo si nos hacemos en la Isla Corzón nos hacemos en varios clubes en la Corzón, en el Mismo, en el Mismo en el Cabo si nos hacemos en el Mismo 4 o 5 en el Club Interf en Arroba no se queda un día atrás de infraestructura y con ayuda aquí seguro que ha sido un boost enorme para lo que está el fútbol local y... y... zet ayuda, está en mi fue en el video. Maestro, voy a mencionar una palabra de Fnaticada. Fnaticada, queremos, conociendo los fanáticos de Dakota. No me gusta perder, así está por mí. Pero no está cerca de casa. De repente viviendo en la casa, en el mismo terreno. El futuro es muy bonito. Trabají en esta canal. No, no. Vamos a poner la dirección y se nos queda para el futuro. Quizás aún no cerca, no hemos dicho que no está claro. Pero una vez que esto se puede no está claro, ahora tenemos aquí que tenemos infraestructura, tenemos modelo, tenemos facilidad, podemos encontrar otros estados juntas con la Federación. Todos crecen juntos. Fútbol, las organizaciones se crecen. Están jugadores durante el Rayamáz. Ahora vamos a tener una cosa. para preparar un jugador con un jugador de santo y ahora que hay preparación con un jugador de hierba, artificial, que son los tubos y reales. Es una diferencia grande y quiero conseguir que nos esté muy contento de poder llegar a Esaqui, que tiene el tiempo en adelante y nuestra primera jugada es algo más positivo para nuestro fútbol local. Quiero cambiar el logo de Dakota. Dakota todo el día y la noche. ¿Todo el día y la noche? 24-7. Tremendo. Hermano, me quiero felicitar vuestro corazón. ¿Cuánto duro está trabajando para el team de Dakota? Perder un campeonato sin perder un juego. Perder un campeonato sin perder un juego. Un campeonato sublimamente jugado. Vosotros dois un gran ingrediente para el crecimiento positivo del mundo del fútbol de Dakota. Nos agradecer vuestro éxito, hermano, sobre algo. No solamente comienzo a pensar en que cinco años llegue a nivel de CONCACAF, que sea nada. Y ahora mismo llegue a nivel de CONCACAF. Esa es la dirección que nos está pensando. ¿Cómo no es? Vamos a empezar a preparar. Esa es la dirección que nos está pensando. No solamente tenemos tiempo. No tenemos fútbol profesional. Pero tenemos que traer, sí. No tenemos que traer de manera profesional. Ahora llegamos y vamos, vamos a hacer una imagen solamente positiva. Y para que no, vamos a competir también contra el equipo profesional del Fútbol. Entonces, no está fácil, no tan 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 fácil. Pero no está arriba en el right path para lograr y meterla aquí. Entonces, no lo olviden nunca. Aruba siempre está aquí. Mas ya hubo un buen fútbolista. Me mencionaron, ralando el nombre, me mencionaron. De acuerdo. De acuerdo. Si se comenten con la chen. Que destacan enormemente del mundo del fútbol. Aruba Hunter, un fútbolista era grande. Que nombraron la paz de Lieberfeld. Entonces, imaginaba que toda la gente era grande. Que era grande. Entonces, hay preparación de un hierba artificial. Que preparación técnico y técnico de nivel que hay ahora aquí en el mundo. Síguro, síguro. No quiero decir que en el nivel que no se miran. Es dedicación que antes. Cuando cada época es diferente. Pero seguro ahora aquí es facilidad. Es tecnología que nos tienen ahora que va a hacer preparación. No quiero decir que es grande. No es grande. No es legado. Tanto tiempo. No quiero decir que nuestra parte. Quizás de costa más grande históricamente. Pero seguro. No quiero decir que la gente está contenta. No quiero decir que no hay oportunidad de jugar un fútbol artificial. Pero no quiero decir. 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 Gracias.